Bien, entramos a este tema, planilla de salarios. Vamos a revisar por qué razón los porcentajes, la manera de elaborarlo y en los momentos en que debe realizarse. Pero me tienen que firmar. Este es otro proceso, otro pequeño detalle para dejar constancia que entregamos esta cantidad. Y así prácticamente ya elaboramos una planilla de salarios. ¿Cuáles son? Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo puedan observar. Vamos a salir en pantalla. Bien, ¿qué representa este instituto? Básicamente la salud o seguridad de un trabajador, de una persona que está desarrollando una actividad física, mental o intelectual, respecto a un aporte que yo voy a tener que realizar en función de que si nos ocurre algo de las cuestiones pasadas que estábamos realizando, digamos enfermedades, accidentes, dígase esos accidentes intencionales o no intencionales, asistiendo a estos lugares. Si ocurre un accidente, tiene derecho, que está aportando el trabajador este porcentaje, a ir a, digamos, a las curaciones, o depende de qué lesión sea. Tiene derecho a asistir y todo, a que le den medicinas, a terapias de distinto tipo. Entonces, eso es lo que cubre en sí este porcentaje. Vamos a chequear el siguiente, AFP. Vamos a revisar. AFP serían las siglas. Bien, AFP. Vamos a chequear acá. Ahí está el porcentaje. ¿Qué función tiene acá? Básicamente, yo como empleado aporto una cantidad de dinero y, en teoría, en el futuro, cuando yo ya no pueda trabajar o me retire, entre el momento de jubilación, esta administración me va a pagar un porcentaje de dinero que yo tenía y, aparte, de un porcentaje de ganancia por utilizar, básicamente, el dinero que yo le aporté. Bueno, está en discusión. Hay bastantes controversias respecto a este tema. Esperamos que en algún futuro, de acuerdo a las cosas que estamos viviendo, las nuevas políticas que están surgiendo, se dice o se espera que exista alguna modificación o cambio. Cambio importante, así, digamos, en Francia, en países de Europa, Asia, todos contribuyen a su pueblo. En este caso, nosotros los salvadoreños le aportamos una cantidad. Cuando trabajemos o alguno de ustedes se desempeñe en alguna área, en el futuro, primero Dios, va a aportar un porcentaje. Y ese porcentaje lo vamos a ver observado, en alguna medida, si han tenido la oportunidad, el alimento que, en algunos casos, algunos han recibido de parte del gobierno, que sea poco o mucho, pues es discutible también. Pero es una parte de ese dinero que se recolecta y que todos aportamos y que va a ciertos ciudadanos y quizás todos lo hemos recibido en alguna medida por esta situación que hemos pasado. Otra cuestión también es la parte de médicos. Se les paga todo este dinero que se recibe en renta. Una buena parte, pues, va dinero para el pago de médicos, policías, docentes, en algunos casos. El mismo pago del presidente, por ahí va mezclado también. El mismo pago de los diputados y toda la gente que vemos ahí en estas instancias de importancia. Todo ese dinero va para ahí, para algunos otros casos también. El pago de algunas otras cuestiones, en su mayoría. Hay dos tipos de renta, mencionar acá. Uno es la renta que yo hago como persona natural, como ciudadano de un país. Y otra que hago como si tengo una empresa. Voy a hacer dos diferentes. Cambio un poquito, pero la esencia es la misma. También mencionar que existen dos planillas. Vamos a revisar dos planillas. Una planilla mensual que se hace del trabajador. Y otra planilla, la misma básicamente, pero que ahora la paga el patrón. Voy a entregarle, voy a recolectar ese dinero y se lo voy a ir a entregar a Liz. Se lo voy a ir a dejar. Y, digamos, ahorita estoy en julio. En junio, sí, junio recolecté ese dinero. Y ahora en julio, los primeros diez días, digamos, ahora estamos en ocho, nueve, diez. Quedan dos días. Para presentar y cancelar este dinero que he recolectado de los trabajadores y del patrón. Tengo que ir a dejar, ya sea en línea, que se está manejando. Hago el depósito y ahí está ese tipo de declaración. AFP, también, la misma secuencia, recolecto el dinero del mes anterior y lo cancelo. ¿Qué pasa? Renta igual, ¿verdad? Esa es la misma, los primeros diez días hábiles. Menos sábado y domingo, sino que sean laborales. ¿Qué pasa si yo me quedo con este dinero? Entro en problemas, ¿no? Bien, acá podemos observar un ejemplo. Este es un ejemplo. Los colores amarillos, pues, ahorita los explicamos. Vamos a enfocarnos primero acá, aquí arriba. Esta es una planilla mensual. Aquí está el nombre de la empresa, las fechas, el mes de mayo, digamos. Para hacer un aspecto corto, pues, he puesto dos personas. Depende del lugar. Hay lugares donde podemos decir que existen trabajadores, diez trabajadores, veinte, treinta, cien trabajadores, doscientos. Entonces, ya se nos complica. Pero, la esencia es la misma. Ahí no hay donde perderse. Vamos a hacerlo aquí con dos. Aquí puedes tomar acá. Ya está en planilla, hay veintiocho días. Tendría que estar acá veintiocho días. Y el sueldo correspondiente a veintiocho días. No esta cantidad. Haciendo que esta cantidad, si no existió ningún problema, partimos de ese supuesto. Que no existió, que no llegó a trabajar o no existió algún descuento. Decimos que está todo bien. Cogniciones. Comisiones sería un extra para la persona. Decimos que está en cero. No hay ningún problema. Si fuera aquí una cantidad, tendría que sumarse sueldo y comisión. Sumatoria. Horas extras también es sumatoria. Ya vimos horas extras. Ahí tendría que estar cierta cantidad. Vamos a decir que estamos en cero ahorita. No lo vamos a tocar de momento. Si no, pues ahí tendría que sumarse. Si observa, total de vengado y sueldo son iguales. Porque se trasladó sueldos a total de vengado. Porque no existió sumatorias en ninguna de las anteriores que les mencionaba. Partimos de acá entonces. Total de vengado. 500. Voy a multiplicarlo por el porcentaje que les he puesto aquí arriba. Y ese es el porcentaje. Puede pausar el video y comprobar que efectivamente son esos datos. En términos de aproximación, puntos decimales. Pues podemos aproximarlo. Digamos que si nos dio 11,39. 11,40. Todavía es válido. Si el tercer dígito se aproxima o es mayor a 5. Ahí está. 15,380 por 0.03, 11,44. Pasamos a AFP. 500 por 0.0725. Va a escribir en calculadora o en su teléfono. Como mejor le parezca. Y obtenemos el dato. Ahí usted lo puede pausar y corroborar. 36,25. Ahí está. Ya estamos bien. Subtotales. Voy a restar. 500 menos los dos valores en amarillo. 500 menos is y AFP que acabo de encontrar. 500 menos 15 menos 36.25. Obtengo el dato de 448.75. Verifico en renta. En impuesto sobre la renta. Y aplica una tablita que posteriormente vamos a tratar de ver. En el otro periodo lo vamos a chequear. Si dentro de esa tabla está el valor de 448. Si tendría que aplicarle ese porcentaje. Hacer una pequeña formulita y determinar un valor. Y en estos otros. Como no existe nada. 341.05 se traslada a total recibido. 341.05. Y ahí están los dos. Firmas de las personas. Irene y Elizabeth. Me tienen que firmar. Y a partir de aquí. Yo voy a tener que entregar. Dos cheques. O. En su defecto. Puedo entregarles en dinero. Estas cantidades. Pero me tienen que firmar. Esto es otro proceso. Otro pequeño detalle. Para dejar constancia. Que entregamos estas cantidades. Y así prácticamente. Ya elaboramos. Una planilla de salario. No. 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 Gracias.